Imágenes que revivieron un conflicto de nunca acabar en Concepción. El viernes comerciantes ambulantes de calle Caupolicán se enfrentaron nuevamente con carabineros. Una batalla campal donde quienes fueron sacados de la arteria entre Maipú y Avenida Los Carreras avanzaron una cuadra para seguir vendiendo, lo que intentó ser impedido por fuerzas especiales. De una feria histórica por más de 50 años que viene de generación en generación, ya el perla se le acomodó mejor de romper la calle para poder sacarnos. ¿Qué vamos a hacer si detrás de cada uno hay familia? Usted no vea ninguna cabrería, somos todas personas adultas, somos personas de esfuerzo, de trabajo y los tratan peor que delincuentes. No hay solución al conflicto. Comenzaron a realizarse trabajos en la arteria donde históricamente el comercio ilegal ha vendido sus productos, aún así mantienen su accionar. Nueve personas resultaron detenidas debido a los enfrentamientos del viernes. Ahora la municipalidad penquista presentó una querella contra ellos y quienes resulten responsables de los desórdenes públicos. Cortando el tránsito, haciendo barricadas, haciendo destrozos y generando inconvenientes al orden público, tenemos la obligación de hacer estas acciones judiciales. A pesar de los enfrentamientos con carabineros, los vendedores se mantienen en calle Caupolicán, una situación de nunca terminar y ahora habría que esperar para ver qué pasará una vez que estén terminados los trabajos. Esas personas no pagan ni un permiso, ni una patente, no generan empleo en el sentido de contratar personas, no pagan agua, luz, arriendo, nada, y se ubican donde quieren y más encima dejan la calle toda cochila. Las obras de calle Caupolicán entre Maipú y Los Carreras costará casi 80 millones de pesos. Se espera que estén terminadas a fines de julio, mientras que la investigación por estos desórdenes que culminaron con nueve detenidos ya está en manos del Ministerio Público.